Hola amigos que tal les saluda Marden Yared aquí pues queriendo hacer otro vídeo queriendo hacer algo nuevo en esta oportunidad quiero hacer un sorteo yo nunca he hecho este tipo de eventos aquí en mi canal verdad nunca he hecho sorteos nunca he hecho tal de preguntas y respuestas de canciones de mis hábitos qué sé yo verdad tantas cosas que se hacen tag aquí en youtube de artistas cantantes favoritos etcétera etcétera nunca he hecho nada de eso y ahora me he animado y me he entusiasmado a hacer un sorteo como es mi primer vídeo verdad sobre un sorteo para mí es una prueba quiero ver qué tal funciona sea para un sí para ustedes es interesante pues con gusto a partir de ahora veré qué cosas nuevas puedo hacer en mi canal pero no sólo nuevas sino que de ayuda verdad de apoyo para todos ustedes pues la idea del sorteo es el siguiente como en mi canal verdad la mayoría de vídeos que yo hago pues es de promos de otros canales ayudándoles a otros pequeños youtubers a que crezcan no digo que yo sea gran youtuber verdad sino que vamos en el camino pero hay youtubers que por ejemplo tienen 20 25 suscriptores y quieren crecer verdad entonces a veces no se encuentra la motivación para hacerlo y esto debería ser una motivación de todos los días entonces en esta oportunidad pues quiero hacer un sorteo de tres días de promo para el canal ganador la la metódica verdad que vamos a usar es algo bien sencillo esto va dirigido para canales que tengan entre 50 y 70 o 75 suscriptores verdad y deseen llegar a 100 suscriptores como les digo es una prueba es un es un vídeo piloto que yo estoy haciendo verdad para también yo medir qué tanta respuesta tengo y así poder hacer más vídeos adelante sobre 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 este tipo de sorteo yo quiero regalarles a ustedes de la tres días de promos continuos es decir va a haber un canal o dos canales que van a ser los ganadores entonces este es el sorteo que tengo para ustedes lo vamos a hacer efectivo verdad a partir de lunes el lunes voy a revisar a ver quiénes están interesados en participar el día lunes yo voy a anotar verdad en una lista voy a poner los canales que tienen entre 50 y 75 suscriptores y esos son los que van a participar y de eso pues yo voy a hacer otro vídeo y voy a decir estos estos y estos canales van a participar y el primero o los primeros dos que lleguen a 100 suscriptores son los que les voy a hacer promo por tres días consecutivos aquí en mi canal espero que sirva de mucho verdad para ustedes y muchas gracias por siempre estar viendo mi canal de recomendaciones aquí en youtube